...también realizaban y que podemos pensar que es de época más cercana, son los graficos. Realizaban numerosos graficos, si vos lo habéis fijado fuera, y también establecían más y más, incluso si les venía bien una pared, establecían el resultado de una partida cualquiera. ¿Vale? Si queréis os explico alguna de las máximas que hayan. Pero los tienen que leer ellos, ¿eh? Sí, a ver.